¿Nos unamos para trabajar en la situación? Por supuesto. Vamos a trabajarlo, pero Debbie le dijo a mi hijo que se parece a Tom Petty, en una forma negativa. ¿Quién es Tom Petty? ¿Sabes quién es Tom Petty? Y dijo que si tenía que regresar iba a patear su puto trasero, fue lo que dijo. Oh, vaya. ¿Hablas en serio? No lo hice. ¿Yo nunca? ¿A un niño? Tu hijo ha molestado en la página de Facebook de mi hija por meses. Estas personas mienten. Él dijo que mi hijo era un animal y que si no le ponía correa, él lo atropellaría con su auto. ¿Dijiste eso? Eso es una tontería. ¿Quién diría algo así? Lo hiciste. Él no dijo eso. No, no, no. Lo que dije es que hay que cuidar más a nuestros hijos porque con todos los avances tecnológicos, deben aprender a usarlos con responsabilidad. No, no. Lo que él me dijo a mí, me dijo, ay, culo. ¿Qué? Lenguaje, Catherine. Lenguaje. Te estoy citando. ¿Cómo voy a expresar lo que estos dos dementes me dijeron a mí si no lo digo? No hables así, por favor, Catherine. El coro está ensayando al lado. ¡Lo siento! ¡Maldito coro de mierda! Tal vez sí, luciera más como esta falsa pareja de mierda. Parecen los de un comercial de banco. Así es como lucen como una puta pareja de comercial de banco. Nada de esta charla es productiva. Quisiera poder pararme y usar ambas piernas para patearlos a ambos en la puta cara con mi zapato. Tú sí estás asustándome. Eso pasa si acorralas a una rata. Si me acorralas, te acabaré a putas mordidas. Te acabaré a mordidas. Catherine, eres mejor que esto. Vete a la verga, Jill. Eres una mierda de mujer. Esto es por lo que todos te odian, Jill. Esta mierda de reunión no es efectiva. Tu puto peinado de mierda. Me alegra que tu esposo falleciera. Porque eres una mierda. De seguro se suicidó. De acuerdo, Catherine. Creo que ya sabemos lo que pasa. Ahora sabe con lo que le...